Una bandera que se iza en plena plaza de la ciudadanía, y el ejército, encargado de levantarla, está en medio de la polémica. El motivo, un instructivo firmado por el general Christian Chateau, comandante en jefe de la primera división de ejército. El texto ordena a los miembros de las juntas de selección para el servicio militar a excluir a quienes, según dice, presenten problemas socioeconómicos, socioeconómicos, homosexuales, objetores de conciencia y testigos de Jehová, entre otros. Confrontado con el instructivo, el comandante en jefe del ejército fijó su posición. Tengan la certeza que en el ejército no hay discriminación de ninguna naturaleza. Y estoy haciendo las averiguaciones que dé lugar a una situación como esta, y voy a aplicar todas las medidas administrativas y disciplinarias que estén en mis atribuciones. Me parece gravísimo, completamente injustificado, completamente desenfocado con la realidad actual de nuestro país. Más temprano, el ministro de Defensa, Andrés Alamand, había ordenado a la institución revisar todos sus protocolos e instructivos para evitar que se viole la ley antidiscriminación o ley zamudio. Para los críticos, hacen falta otras medidas. Que el general sea removido del cargo, no puede ser que con ese nivel de clasismo, de homofobia, él esté a cargo de una comunidad militar tan importante. El instructivo del general Chateau contiene paradojas, como el llamado a impedir el ingreso de testigos de Jehová, una agrupación religiosa que tradicionalmente se ha opuesto al servicio militar. Como decisión personal, nosotros hacemos valer nuestras creencias, nuestra postura, tal como lo dice ahora con base bíblica, no lo consideramos discriminación. Al contrario, agradecemos que se respete nuestra postura. Dos posturas, dos visiones distintas. Este lunes el Ejército presentará las conclusiones del estudio de sus instructivos internos y los cambios que eventualmente aplicará para cumplir con la ley de discriminación. Sebastián Fuentes, CNN Chile.